Música ¿Te acordás bien? Sí Lo has repasado Pero sí ¿Qué nos va a hacer oír, Jodián? Misterio Silencio, silencio Voy a cantar un tango Acompañar a tu Tamián Muy bien Muy bien Música Música Yo te juro Si supiera Que es inútil esperar Si una voz No me dijera Que el día en que me quiera Tu amor me salvará Si tuviera que vivir sin fe, sin sol, sin esperanza No encontraría ya en mi alma ni el valor para seguir He vivido hasta hoy, sin saber para qué, sin saber dónde voy Mi sonrisa fue burla, mi canción fue rencor Si no tuve niñe, si no tuve niñe, te olvidé la oración que alentaba mi ángel Hoy cansado de andar, comprendo recién que solo un querer El tiempo y devuelve la fe que perdí, llorando al rodar Pero el día que me quieras, será el de mi salvación Volarán todas mis penas y un himno de esperanza, oirás mi canción Mirarán todas mis penas y un himno de esperanza, oirás mi amor Miraré de frente al sol el día feliz En que me quieras Y al día siguiente, aunque me muera No me importa Gracias por ver el día, no me importa Me importa Mi sonrisa fue burla, mi canción fue rencor Si no tuve niñez y olvidé la oración que alentaba mi ayer Muy cansado de andar, comprendo recién que sólo un querer ¿Quién puede volver la fe que perdí llorando al lugar? Cuando mis ojos se cantan de luz, los cierro para soñar De todo este mundo la vida se va, dejándome sola con mi realidad Amo los sueños que son mi único amor Y por soñar quisiera no despertar Sueños, paisajes de sol, príncipes que dan a cenicienta tu amor Amo mis sueños puestos, puestos como besos que nunca quitan Tanto es lo que soñé sin pensar en mí Que ya no sé ni vivir Amo mis sueños puestos, puestos como besos que no se ve Dolor que me consume sin piedad Dolor que no merezco por amar Castigo de vivir sin poderte olvidar Tu ausencia es un tormento que tortura a ti Mataba Tu sombra persigue mi corazón sin fin Tu voz no me deja vivir Me extrañan mis ojos, mi boca Y mi pasión te invoca en la imagen de Dios Ay, por la que el alma se olvida toda Por más que la quiera olvidar Tu sombra bendita la llevo en mi cielo Y hoy el mar mi esposible se halle Ahí está, dos fenómenos Escucharán a continuación a Charlo El haz de la canción criolla Interpretando el tango Horizontes El señor Fabián Segura Traiga A mí hice Y no es usted Ese Dice Que pase dentro de un mes Pero estará loco el tipo ese No se da cuenta que ustedes son dos fenómenos La llave del fracaso conquiste en su olvido Nafraga a los vientos de su mal amor En nudo de angustia cao de mi temido Y en otros amores curé mi dolor Se quebró el encanto de mis ambiciones El mejor amigo me jugó traición Pero con el ruido de otras ilusiones Atordí las penas de mi corazón Esconde tu rengón Oculta tu pena Hace como hice yo Que en mi propio honor Encontré las esperanzas Olvidar es vivir Perdonar es querer Y es mejor buscar la pena El porvenir Que andar penando Por las huellas de no ser El alma del balboneón Nunca estuvo más inspirado, Fabián Ha volcado en esta música Toda nuestra vida Y se parece reconocer en cada una de sus notas Esperanzas y penas que juntos pasamos Así nace nuestra canción Y así triunfa Porque es la vida misma que palpita en nuestro camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!